Un bebé prematuro es aquel nacido antes de 37 semanas completas de gestación, es decir, más de tres semanas antes de la fecha prevista al parto. Cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros en el mundo, es decir, más de uno de cada 10. Existen varios factores que pueden determinar que una mujer embarazada corra un mayor riesgo de parto prematuro, por ejemplo, un parto prematuro anterior, embarazos múltiples con trillizos o mellizos, algunas infecciones médicas crónicas como la hipertensión, diabetes o infecciones. También el embarazo durante la adolescencia es un importante factor de riesgo para este tipo de parto. El crecimiento y desarrollo importante del bebé ocurre durante el embarazo, sobre todo en los últimos meses y semanas. Debido a que nacen muy pronto, los prematuros pesan mucho menos que los bebés que completan su gestación. Pueden tener problemas de salud, ya que sus órganos no tuvieron el tiempo suficiente para desarrollarse. Algunos bebés prematuros pueden tener problemas respiratorios, de visión y audición, además de dificultades para alimentarse, parálisis cerebral y atraso del desarrollo. Para conocer más sobre los bebés prematuros, su pronóstico y cuidados especiales, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este importante tema. Acompáñenos.